Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo va a estar dedicado al cambio de la bombilla fundida de la cámara de cocción de un horno microondas. El mismo, cuando abrimos la puerta vemos que no se enciende la bombilla y durante el funcionamiento tampoco se enciende. Por lo tanto no hay que deducir mucho para ver que se ha fundido. Vamos a ver cómo se sustituye la misma, ya que más o menos para unos hornos y otros el procedimiento es muy similar y creo que os puede ser de ayuda. Aprovecharé ya que lo tengo para hacer otro vídeo dedicado un poco a explicar los componentes internos, así no alargaré el presente vídeo. He sacado todos los tornillos de la tapa posterior con un destornillador de estrella de tamaño mediano y procederé a sacar la tapa elevándola e inclinándola. En algunos hornos os podéis encontrar que o en la parte superior o en el lateral algunos tienen una apertura, o sea, un cuadrado con un tornillo y por el mismo podemos cambiar la bombilla. Este es un modelo sanio y este en concreto no tiene apertura por donde cambiar la misma, hay que sacar la tapa. Para sacar la tapa he sacado los tornillos, los cinco que lleva en la parte posterior, inclinamos la tapa y estaremos la misma. Con esto accedemos a la parte donde encontraremos la bombilla. La bombilla la vamos a encontrar en la parte superior junto al magnetron. A ver si consigo colocar un poquito la cámara y lo vemos un poco mejor. Los componentes que tenemos así por encima lo comentaré. Bueno, tenemos el transformador, el condensador, ojo con tocar el mismo si esta alarma funcionando, ya que puede continuar con voltaje durante varias horas o incluso hasta un día. Tenemos la placa de entrada de alimentación, de filtraje, el ventilador, el magnetron y la placa electrónica. Pero bueno, lo que nos compete es la bombilla. Tenemos dos termostatos aquí arriba y la bombilla aquí. Para sacar la bombilla la misma lleva el casquillo tipo a los hornos coreanos. Los hornos coreanos, ya sea Samsung, LG, Sanyo y alguno más, ahora no recuerdo ningún otro, llevan un tipo de bombilla un tanto especial. El casquillo es específico e incluso la bombilla puede ir unida al casquillo. Ya dedico otro vídeo a explicaros este tipo de bombillas, que en algunos casos el casquillo va unido a la bombilla, por lo tanto es una bombilla específica de este tipo de fabricantes. Este inicialmente lo parece, pero bueno, vamos a sacarla y a ver qué es lo que vemos. Para sacar el tornillo, este, como veis, da multivueltas y luego veremos por qué sucede. Elevamos ligeramente los conectores, o sea, tratamos de estirar del casquillo para arriba, al mismo tiempo que realizamos giros con el destornillador hasta conseguir sacar el tornillo. El mismo no salía, sencillamente, porque es un tornillo que no lleva rosca en toda su superficie, como veis. Solamente lleva rosca en la parte superior. Por lo tanto, el mismo, una vez que esté introducido, patina. Para mover la bombilla, lo que hacemos es retiramos un poco los cables y vamos estirando de la misma, con cuidado, para no forzarla. En caso de que no saliera, lo que haríamos sería sacar de las presillas o de las bridas, soltar los cableados, liberarlos para poder mover y tener espacio. Si tuvierais que sacar los terminales Faston, estiraríamos de ellos. Podéis encontraros en algún caso que estirando de los terminales Faston los mismos no salen. Y es porque los Faston de algunos electrodomésticos, en concreto de los orla en microondas, en muchos casos, llevan una especie de clip que impide que el terminal pueda salir con facilidad. Voy a acercar un poquito más la cámara y lo veremos en detalle. Hemos visto que intentamos estirar y no sale. Y es porque lleva una especie de clip o enganche en la parte central que debemos pulsar para poder extraer el conector. Como veis, pulsando el centro, la presilla de seguridad queda liberada y podemos extraer el conector. El otro, por mucho que estiremos, no sale. Porque lleva este mecanismo de seguridad. Pero bueno, vamos a ver cómo sacaríamos la bombilla. En este caso, la bombilla, la parte de abajo realmente es un casquillo. No es un casquillo enterizo con la bombilla. Como sucedía en otros vídeos que os he explicado, las bombillas características de los ornos coreanos. Este, la bombilla va unida al casquillo y no se puede soltar. Hay que cambiarla a la misma. Por lo tanto, al ser un casquillo específico, ya encarece un poco más la reparación, el cambio. En este caso, sencillamente, esto es un casquillo estándar, de bombilla pequeña. La bombilla es de 20 vatios. Está indicado también aquí, junto al magnetrón, la bombilla máxima que le podemos colocar. Y bueno, de otros hornos tenía una bombilla que voy a intentar utilizar, pero la misma no cabe en el hueco, por lo tanto, no puedo usarla. Podéis utilizar la bombilla que saqué de otro horno sanio o de un LG, que como veis, cabe perfectamente en el habitáculo. Pero bueno, por no cambiar el casquillo, lo que voy a hacer es colocar una bombilla de rosca pequeña, la típica que podéis encontrar en cualquier tienda de repuestos de electrodomésticos o de electricidad, una bombilla de electrodomésticos. Solamente tenéis que tener en cuenta el tamaño. Y últimamente las encontramos muy económicas en bazarets chinos también. Cogeremos una. Esta es de 15 vatios, es 5 vatios menor, pero bueno, por la necesidad de luz que tiene en el interior el horno, tampoco no se va a notar mucho la diferencia. Roscamos la misma, volveríamos a introducir el casquillo. El tornillo, para que no patine, lo que voy a hacer es colocarle una arandela. Volveríamos a colocar el tornillo en su habitáculo, con una arandela y ya tendríamos sustituida la bombilla de nuestro horno a microondas. Espero no haberme enrollado mucho, pero bueno, ya que lo teníamos desmontado, siempre es bueno comentar alguna cosita más, ya que puede ser de interés. Y nada, si tenéis la bombilla fundida de vuestro horno a microondas, pues nada, ya podéis tener una idea de cómo se sustituye la misma. Haré otro vídeo dedicado a los componentes internos del horno, para que podáis conocerlos un poquito más. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.